Hola, les voy a mostrar el funcionamiento del sistema de seguridad IGLA en un Peugeot 2008, año 2023. La primera función de este sistema de seguridad es impedir el encendido del auto. La única forma de dar arranque al auto es dar contacto, ingreso a la clave, espero la confirmación, bueno en este caso ahí se ve la confirmación, y luego puedo arrancar el motor. Si no ingreso a esta clave que se crea con botones originales del auto, el auto se detiene. Ahora voy a encender el auto sin la clave. Lo tengo autorizado al arranque del motor. La segunda función del sistema de seguridad es un antiasalto de activación automática. Cada vez que abajo el auto, debo reingresar la clave, de lo contrario el auto se va a detener. El tablero está emitiendo algunas señales para recordar que debo ingresar la clave. Bien, el auto ya se detuvo, no tengo respuesta del acelerador, sí del volante. La caja no se ha trabado, pero yo no puedo conducir más el auto. La caja no se ha trabado, pero yo no puedo ponerlo en el auto. Que se ha trabado, lo que se ha trabado, lo que se ha trabado. Y ya está listo, no tengo respuesta del auto.